Bros estamos a nada de llegar a los 5000 suscriptores así que ayúdame a llegar a esa bonita cifra dándole al botoncito rojo Muy buenas chicos que tal como están mi nombre es Joax y sean bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy te voy a enseñar a como ponerte la mejor resolución estirada que existe actualmente en Fortnite Super fácil, super sencillo y super chido Solo procura seguir todos los pasos que te digo en el video Y déjame decirte que esto lo que va a hacer es que tengas menos input delay y que tengas más FPS Espero te guste muchísimo este video pero antes de comenzar quiero que dejes tu buen like porque eso me ayuda a que le llegue a más personas este video Que te suscribas al canal para que me ayudes a llegar a esa linda y hermosa cifra de los 5000 suscriptores Y que compartas el video con todos tus amigos a los que les gustaría tener una resolución estirada Recuerden que este tipo de resoluciones da ventajas en el juego ya que ves las cabezas de tu enemigo mucho más grande Código Joax con doble S en la tienda de Fortnite y te lo estaría agradeciendo demasiado sin más que añadir dentro video Ok lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro escritorio Una vez estando aquí vamos a darle clic derecho y donde dice panel de control Nvidia le vamos a dar clic Vamos a abrir nuestro panel de control Nvidia y una vez estando aquí nos vamos a ir a donde dice ajustar la posición del escritorio Vamos a elegir nuestra pantalla en la que jugamos ok si jugamos en esta pantalla pues le damos en esta Si jugamos en esta le damos en esta ok en mi caso pues es esta Aquí vamos a ir abajo a donde dice aplicar la siguiente configuración le vamos a dar en relación de aspecto Y aquí seguramente les aparece en pantalla ok no le van a cambiar y le van a poner en GPU ok Que es la GPU es la gráfica realizar ajuste de escala en GPU Y una vez puesto esto pues ya checamos que este todo igual le vamos a dar aquí donde nos ponga aplicar Nos vamos a ir acá donde dice cambiar la resolución aquí en cambiar de la resolución nos vamos a ir en personalizar Aquí como ven yo ya tengo una resolución personalizada pero si tú no tienes esta resolución pues le vas a dar aquí en crear nueva resolución personalizada Aquí en pixeles horizontales le vamos a poner 1750 y en líneas verticales 1080 Aquí en frecuencia de actualización en Hz le vamos a dar en 144 Hz Y una vez hecho esto nada más le van a dar en prueba aplicar y aceptar ok Ok muy importante aquí en irse a personalizar y activar las resoluciones no expuestas por la pantalla ok Le van a dar en aceptar y ya con eso queda listo Ok bros una vez puesta nuestra resolución lo que vamos a hacer va a ser seleccionarla y le vamos a aplicar ok Para que la veamos la pantalla como se debería ver La van a ver con unas líneas negras a los lados pero eso no le hagan caso lo arreglaremos en unos instantes Lo siguiente que debemos hacer es ir al link que les dejaré abajo en la descripción En custom resolution utility ok Aquí vamos a irnos a donde dice free download vamos a irnos a donde dice load.com.ua Aquí vamos a esperar y aquí dice download will begin in 4 segundos o sea que nuestra descarga comenzará en estos segundos Si la descarga no empieza si no les aparece aquí le dan click here y ya ok Una vez aquí pues hacemos chiquito esto y vamos a pasar nuestro archivo al escritorio Una vez estando aquí en nuestro escritorio lo vamos a abrir y como ven aparece CRU, restart all, restart y restart 64 ok Lo primero que debemos hacer va a ser abrir el CRU.exe Le vamos a conceder permisos a la aplicación Concedimos permisos a la aplicación y como ven se nos abre esta ventanita que dice custom resolution utility 1.5 by 2.xc Ok lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos aquí a donde dice extension blocks Vamos a darle aquí y vamos a darle en edit Aquí vamos a escoger nuestra resolución que está hasta acá abajo la de 144Hz Vamos a darle edit y aquí vamos a darle en copy Vamos a dar en ok Ok aquí es ok Estando aquí vamos a antes de presionar ok Vamos a darle en la primera y vamos a ponerle delete, delete y delete ok Eliminamos una por una ahora si le damos ok Aquí en estas resoluciones no vamos a necesitar ninguna así que le vamos a poner delete all Ok aquí abajo le vamos a dar en add Y vamos a escoger nuestra resolución de 1920 x 1080 Esta ok a 16 novenos Aquí le vamos a poner una frecuencia de 60Hz No importa le vamos a dar ok Y como ven ya la tenemos Aquí lo que vamos a hacer es darle a delete Vamos a ponerle en add Aquí vamos a paste a pegar la resolución que habíamos copiado antes Y aquí lo que vamos a hacer va a ser ponerle la resolución que queremos La de 1750 x 1080 Le vamos a dar en ok Y le vamos a dar en ok Ok bros a ver muchas veces si lo haces en laptop Lo que va a ocurrir es que cuando pones una resolución personalizada es que tu pantalla se quede en negro Así que te recomiendo por favor que no hagas esto Si en dado caso se te llega a poner negra la pantalla por hacerlo Te dejaré en la descripción un archivo que te ayudará a volverla a la normalidad ok Que va a aclarar que ese archivo está en inglés Ok y el siguiente y último paso es darle aquí a donde dice restart 64 Que va a ser para que reinicie los drivers de la gráfica Lo siguiente y último que debemos hacer va a ser irnos aquí a nuestro escritorio Clic derecho Configuración de pantalla Aquí en configuración de pantalla nos vamos a ir hasta abajo A donde dice configuración de pantalla avanzada Aquí en configuración de pantalla avanzada vamos a escoger nuestro monitor A el que le cambiamos la resolución Si tu solo tienes un monitor Pues te vas a tu monitor ok Que va a aclarar que aquí todavía te siguen apareciendo las líneas negras a los lados Pero lo que vamos a hacer va a ser quitarlas y hacerlo chido el monitor Vamos a irnos aquí a donde dice mostrar las propiedades del adaptador para la pantalla 1 Aquí nos va a aparecer esta pestañita, esta ventanita ok Nos vamos a ir a acá donde dice mostrar todos los modos Y aquí vamos a escoger nuestra resolución que nosotros hicimos Que en nuestro caso fue 1750 x 1080 ok Ok una vez encontrada nuestra calidad que vamos a poner la de 144 que fue la que hicimos Le vamos a dar en aceptar, vamos a darle en aplicar La pantalla se volverá negra y luego ya le vamos a dar en conservar cambios ok Aquí le vamos a dar en aceptar Y no se preocupen si su monitor se ve un poco como borrosito Que no se ve igual de siempre es porque ya tenemos la resolución activada Como ven aquí dice resolución de escritorio 1750 x 1080 Y resolución de la señal activa 1750 a una frecuencia de actualización de 144 Hz ok Si tu monitor es de 240 pues lo vas a ver a 240 etc Ok bueno pues una vez abierto el juego como ven Ya lo tenemos aquí, ya está preparadísimo el juego Entonces aquí en ajustes como ven dice 1750 x 1080 pantalla completa Lo limito a 160 para que no baje de 144 yo lo tengo en performance mode Así que imagínense los FPS más que me va a dar Ok pues lo tenemos bros Fortnite a stretch resolution que está bastante bonita esta resolución No es una resolución estirada al máximo Si no es una resolución bastante aceptable Sin duda alguna si lo recomiendo a full ok bros O sea así no voy a bajar los FPS de 160 En realidad vamos a limitarlo ahorita y ahorita vamos a activarlo de los FPS Vamos a darle así aplicar y vamos a darle aquí en ilimitado ok Recuerden que tengo una 1650 super de 4 GB Y como ven aquí en creativo miren voy a 240, 300 mi máxima No me baja de 200 FPS bros o sea increíble Como ven pues esta es la resolución se ve bastante bonita se ve bastante bien Así que bros utilicela en verdad está muy chida esta resolución Espero les haya gustado mucho y espero les haya funcionado Y bueno bros pues si ya no les gustó la resolución o la quieren quitar y quieren quitar todo Pues lo único que vamos a hacer es aquí donde dice reset all Que es pues restaurar todo ¿no? Entonces le vamos a dar doble clic Y vamos a dar a conseguir permisos Si reset all display delay in natural entries Le vamos a dar a si Y le vamos a dar en aceptar Y lo último que debemos hacer es abrir el panel de control de envidia Vamos a ir acá donde dice personalizar Y aquí donde está la nuestra resolución que personalizamos La vamos a dar aquí en eliminar Eliminar Esperamos a que cargue Y una vez pues eliminada le vamos a dar en aceptar Y listo bros Ok y una vez eliminada la resolución del panel de control del envidia Lo único que vamos a hacer va a ser darle de nuevo aquí en reset 64 Le damos aceptamos permisos y listo Y por último nos vamos acá donde dice configuración de pantalla A donde dice configuración de pantalla avanzada Vamos a escoger nuestro monitor principal O nuestro monitor en donde la hayamos cambiado Vamos a ir acá donde dice mostrar las propiedades del adaptador para pantalla 1 Vamos a ir aquí en mostrar todos los modos Y ya no nos debe aparecer nuestra resolución personalizada O la resolución que pusimos Simplemente la vamos a tener aquí en 1920x1080 Pero en 60 Hz Y lo único que debemos hacer es cambiarle a 144 Hz O lo que sea su monitor Le van a dar en aceptar Cerramos esto Y ya tendrían pues su resolución nativa Su resolución de que tenían antes Y bueno chicos pues hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo Compartirlo con todos sus amigos Deja tu buen like porque eso me ayuda a que le llegue a más personas este video Si te sirvió y te funcionó y te gustó Deja tu buen like Y suscríbete al canal Escribe en los comentarios la palabra Concha de mar Porque eso me ayuda a saber que te quedaste hasta el final del video Sin más que añadir Código juegas con doble C en la tienda de Fortnite Y te lo estaría agradeciendo demasiado Recuerda enviarme foto a mi Instagram Para ser saludado en un próximo video Si es que lo estás ocupando Si es que lo utilizaste Y bueno sin más nos vemos hasta un nuevo video Un saludito y hasta la próxima Adiós